Me siento supremamente feliz y complacido, créanme lo que mi alma celebra este encuentro que hoy estamos teniendo con una persona que durante mucho tiempo tuve que hacerle seguimiento por todos lados, pero el universo se confabuló de manera perfecta para poder tenerlo aquí frente a nosotros como invitado y un invitado muy especial, un ser humano maravilloso, una persona que ha venido dedicando su vida al servicio de la humanidad a través de la medicina, fue durante muchísimos años el jefe de servicio de cirugía general y digestiva del Hospital de Vélvich en Barcelona, en España. Una persona que ya hoy goza de su retiro como profesional, pero sigue contribuyendo ahora con un tema trascendental gracias a las investigaciones que hizo durante todo su tiempo como profesional. Les estoy hablando a todos ustedes, mis queridos amigos, y un invitado maravilloso, como le digo, feliz de tenerlo aquí, doctor Manuel Sanz. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Me siento muy contento, lo he dicho tres veces en corto tiempo, porque me encanta poderlo tener frente a nosotros y poder compartir con usted estos momentos que estoy seguro van a ser de mucha bendición para todos los que nos acompañan. Bienvenido, doctor Manuel. Muchísimas gracias por la invitación y para mí realmente es un placer poder compartir estos momentos con ustedes en todo lo que pueda ayudar y, como le decía antes, aprender todos, mutuamente aprender, que esto es lo importante. Doctor Manuel, encantado. Muchas gracias. Doctor Manuel, vamos a entrar en tema porque este tema es un tema que es de gran interés para todos nosotros. Durante todo el ejercicio médico llegó un momento en que usted empezó a interesarse mucho por los encuentros cercanos a la muerte. ¿Qué sucedió? ¿En qué momento pasó? ¿Por qué un médico? Porque la inmensa mayoría de los médicos que están, lógicamente, desarrollando su profesión y que están en la ciencia médica no se interesan mucho por esto. Ven a una persona y ya trascendió y se acabó, pero usted decidió empezar a investigar. ¿En qué momento sucede? Yo tenía ya referencias de este fenómeno, de las experiencias cercanas a la muerte, pero en el ámbito médico esto se cualifica de alucinaciones, es decir, de trastornos de la actividad neuronal a consecuencia de, por ejemplo, en los casos de muerte clínica, pues falta de irrigación cerebral, a veces es por tóxicos, etcétera, por drogas, lo que sea. Yo lo consideraba como una alucinación y no le daba más importancia. Incluso si a un enfermo lo comentaba, le decía, no se preocupe que esto no tiene importancia, esto es consecuencia de las alteraciones neuronales. Pero entonces, un día estando de jefe de guardia en el servicio de urgencias, tuve un paciente, o una paciente, mejor dicho, que después de un traumatismo importante, pues tuvo un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de una hemorragia, por el traumatismo, un hemoperitoneo importante. La reanimamos, conseguí reanimarla, operé a la enferma, conseguimos recuperarla, y en el postoperatorio ella me refirió una vez y me dijo que quería hablar conmigo, que me quería comentar a una serie de evidencias que había tenido. Y entonces fue la primera vez que me senté al lado de la cama de la paciente en el postoperatorio y me contó con toda clase de detalles un caso de experiencias cercanas a la muerte completa, es decir, según la clasificación de Bruce Grayson, es decir, al máximo. Tenía toda clase de detalles. La manera que a mí me lo contó, cómo lo expresó, insistiendo continuamente que esto no era un sueño, que esto era una realidad, que ella lo había vivido intensamente. A mí me emocionó lo que me describió esta paciente. Y a partir de aquel momento empecé a buscar bibliografía y leí mucho. Y entonces me di cuenta que este es un fenómeno objetivo, un fenómeno real. Lo que pasa es que no conocíamos exactamente entonces el mecanismo de producción, lo que médicamente decimos la etiopatogenia y fisiopatología del proceso. Entonces empecé a contactar con médicos especialistas más conocedores de determinadas facetas de la medicina que me pudieran, pues, aclarar por qué se producían este fenómeno, las experiencias cercanas a la muerte. Contacté con psiquiatras, con psicólogos, contacté con neurofisiólogos muy expertos de mi hospital, profesores también de la universidad, gente muy preparada. Tuvimos auténticas discusiones, muy acaloradas. Y la verdad es que ellos siempre lo defendían con su visión materialista y realista del método científico como alucinaciones. Sin embargo, yo siempre insistía que las alucinaciones clínicas tienen unas facetas y unos aspectos que no son similares a las experiencias cercanas a la muerte. Y las experiencias cercanas a la muerte no se explican totalmente. Hay fenómenos que es imposible explicarlos con el método científico. Por ejemplo, que un enfermo que yo tengo muerto clínicamente en una camilla y que estoy reanimando, que me cuente exactamente con toda clase de detalles lo que está pasando en otras habitaciones del hospital, pero con toda clase de detalles. Esto, desde el punto de vista científico, es imposible explicarlo. Entonces, tuve referencias de otra disciplina, que es la física cuántica. Contacté con físicos teóricos de la universidad. Y entonces ellos me explicaron, me introduje en la faceta, en la disciplina de la física cuántica, y vi que realmente la física cuántica me podía explicar bastantes de todos los fenómenos que me contaban y me referían los pacientes con experiencias cercanas a la muerte. Y así fue como empecé. Y esto fue realmente una inquietud para mí. No solo investigué, leí, hablé con expertos, sino que a partir de aquel momento procuré buscarlos. Porque estoy seguro que muchos casos pasan totalmente desapercibidos, porque los pacientes tienen miedo de contar sus experiencias, porque la gente no se los cree, no les hacen caso. Incluso hay casos descritos que se les ha considerado como pacientes psiquiátricos y han recibido tratamiento psiquiátrico por contar su experiencia cercana a la muerte. Entonces yo investigué, investigué, empecé a descubrir que esto es mucho más frecuente de lo que nos pensamos. Y no solo en esta parcela, sino en otra parcela que también tuve, leí, estudié y que también tengo experiencia, que son las vivencias de los moribundos, otro fenómeno realmente frecuente. Que es el paciente que se está muriendo y que contacta en aquellos momentos con familiares ya fallecidos o con amigos, con otras personas ya fallecidas. Es decir, que hay que abordar toda esta parcela con una visión más idealista y trascendente y no podemos valorarla o afrontarla únicamente con el método científico materialista y realista. El método científico me he dado cuenta que nos encasilla dentro de un armario y no nos deja ver más que las cuatro paredes que hay alrededor. Pero fuera de este armario hay un mundo infinito. Y este mundo infinito nos demuestra la gran riqueza de la naturaleza humana. Y entonces he visto y he llegado a la conclusión de que objetivamente tenemos hoy medios más que suficientes para demostrar y poder afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia, que si no nosotros tenemos algo mucho más importante. Nuestra existencia es cuerpo, mente y una conciencia o supraconciencia que todo es energía, es una energía sutil. Así es como empecé yo mi apasionamiento por estas experiencias. Y le puedo asegurar que no solo interesan mucho, no solo a mucha gente, sino que actualmente incluso le diré la iglesia. Tengo que hacer conferencias, ya he hecho conferencias en la iglesia. Y tengo dos obispos de Cataluña que quieren que hagas conferencias sobre que hay vida después de la muerte, obispos. Y no solo les interesa a la gente, sino que a mí personalmente le puedo asegurar que me ha enriquecido profundísimamente, intensísimamente. Por lo tanto, pienso que el bien que puede hacer o ayudar a la gente es consecuencia también del bien que me ha hecho a mí. Es esta verdad tan importante de nuestra real estructura existencial que está muy deteriorada en este mundo en que impera la egomanía, la materia, la afección a lo material y no nos deja ver más allá de una barrera que ha establecido. No sé si le he contestado, Cristian. No, maravilloso, doctor Manuel. Le hago esta pregunta. ¿Usted encuentra este primer testimonio que le dice, doctor, yo le quiero contar? ¿Le asegura? ¿Le dice, no, fue un sueño, fue una vivencia? ¿Usted empieza a investigar y luego empieza a suceder de que se interesa a usted por cada caso de cada paciente que usted va teniendo y qué resultados va encontrando? Porque eso me imagino que es un hilo conductor que se va sumando esto más esto más esto más esto que luego le permite llegar a conclusiones. En primer lugar, llama muchísimo la atención, y esto tampoco tiene una explicación desde el punto de vista científico, que es que los aspectos fundamentales se repiten. Es decir, en las experiencias cercanas a la muerte hay una serie de aspectos de punto que se van repitiendo. Las grandes diferencias o diferencias entre una experiencia cercana a la muerte y otra son aspectos de tipo lateral, colateral, pero los aspectos fundamentales se repiten. Esto es una de las cosas que he visto. En segundo lugar, no solo el paciente en el momento que el médico se aproxima a él y le dice, escuche, usted, yo, los pacientes que he tenido con muerte clínica, incluso tuve un caso de muerte clínica, pero operatoria, mientras estaba estirpando un cáncer de esófago, sangró, el paciente murió, paró, hice masaje cardíaco directo sobre el corazón, desfibrilador, sangre por la hemorragia, lo recuperamos en el postoperatorio, le pregunté, ¿usted tuvo alguna vivencia? Y me dijo, doctor, sí que la tuve, ¿cómo lo sabe? Digo, porque tengo experiencia. En el momento que ellos ven que una persona les entiende, usted no sabe el bien y lo agradecidos que están. Se abren y le cuentan absolutamente todo. Y entonces estos pacientes, no solo si uno se abre a ellos, los encuentra, sino que en el postoperatorio yo los sigo durante tiempo, tiempo los voy siguiendo. Y he visto lo que condiciona las experiencias cercanas a la muerte a estos pacientes, que también es similar, es muy parecido en todos ellos. ¿Qué impacto les condiciona? Cambia totalmente su concepción existencial. En el sentido de que se toman la vida, entienden la vida de una manera totalmente distinta, cambia su rol existencial, su rol vital. Y llama la atención, si quieren lo comentamos ahora, en primer lugar me llama la atención que pierden totalmente el miedo a la muerte. Y entonces yo les digo, ¿por qué pierden el miedo? Ustedes saben que tenemos miedo a la muerte por cuatro fenómenos, cuatro aspectos. Tenemos miedo a la muerte, en primer lugar, porque el paso de la vida a la muerte suele ser doloroso, molesto, desagradable, de una gran soledad, angustia. En segundo lugar, porque es un paso a algo desconocido y el desconocimiento siempre angustia. En tercer lugar, porque lo dejamos todo, familia, amigos, todos los bienes materiales por los cuales tanto hemos luchado en este mundo en que impera la egomanía, el ego. Y en cuarto lugar, porque tenemos un sentido, un instinto de conservación tremendamente potente que nos fija a la vida. Esta gente lo superan totalmente. Dice, doctor, si yo lo que quiero es volver allí. Yo no quería volver. Me hicieron volver. Incluso algún enfermo me ha dicho que le había hecho una mala jugada, reanimándome. Fíjense bien la situación. Dice, usted me ha hecho una mala pasada reanimándome, porque yo no quería volver. Y si usted no me hubiera reanimado, yo no hubiera vuelto a mi cuerpo. Yo quería quedarme allí. Y usted le pregunta, ¿por qué? Porque la sensación de paz, de armonía, de gozo. Y sobre todo, amor. Esto es lo que insisten. Dice, el amor que se vivencia en la otra dimensión, cuando uno traspasa la dimensión humana, que es tridimensional, tiene unos dinteles jamás vivenciados, como refieren estos pacientes, a la dimensión humana. Este es uno de los aspectos que me da mala atención. Entonces yo les pregunté, ¿para usted entonces nacer qué sentido tiene? Dice, la vida es una maravilla. Hay que explotarla al máximo, vivirla intensísimamente. Dice, porque lo que nos llevamos son vivencias, experiencias, memoria. Cuantas más tengamos y cuantas más impurezas eliminemos en esta vida, mejor es nuestra evolución. Por lo tanto, viven intensísimamente estos pacientes. Se vuelven mucho más intuitivos. Su rol vital cambia. Se vuelven personas en las que impera más el altruismo, la empatía, la bondad, el amor. Muchos de ellos tienen una revisión de su vida cuando están en esta situación. Y lo que más les duele, no hay ningún juez, como nos dicen, que hay un juez que nos dice lo que está bien y mal. Son ellos mismos que ven su vida y se dan cuenta cuando han hecho una mala acción. Es lo que más les duele. Son entonces incapaces de hacer una mala acción, consciente a un semejante. En absoluto. Y finalmente, otro aspecto importante que dicen es que se les despierta la espiritualidad. Y esto es importante. ¿Qué es la espiritualidad? Es esta necesidad imperiosa de nuestra conciencia no local, la supraconciencia, como la llaman en la filosofía oriental. Nuestra auténtica identidad. Nuestra presencia de Dios en nuestro interior. Esta conciencia, supraconciencia, que es eterna, que está unida amorosamente a todo el universo, formamos parte de todo el universo y es holística, tiene que volver a su origen, que es la energía primera. Y esta es la espiritualidad, la necesidad que se ve desde los pueblos primitivos, desde que el hombre, el ser humano, tiene capacidad intelectiva y racional por desarrollo del lóbulo, la zona prefrontal, es donde tenemos estas actividades más elevadas. Esto no es lo mismo que la religión. La religión nos ayuda a desarrollar la espiritualidad, pero cuidado, que la religión a veces le pone dogmas, que estos dogmas a veces van incluso contra los principios de la religión. Recordemos lo que están haciendo los yihadistas, matando a gente porque dicen que son herejes. Entonces, lo que hizo la religión católica con la Inquisición, lo que hizo auténticas barbaridades. La religión nos ayuda, pero lo importante es esta espiritualidad nuestra. Todos estos aspectos son los que llaman a la casa. Y esto se repite en todos los enfermos que han tenido unas experiencias cercanas a la muerte. Yo, como conclusión, estoy viendo que para que nuestra civilización cambie, desaparezca esta gran egomanía que condiciona dinámicas vitales negativas en las que impera el egoísmo, la agresividad, la competitividad excesiva, la violencia, la agresividad. Esta guerra que estamos viviendo en Europa, entre Rusia y Ucrania, esto es pura egomanía. Es intentos de dominio, de poder. Esto es puro ego. La única solución de cambiar y salvar a nuestra civilización y, por lo tanto, nuestro planeta que estamos destruyendo, es que tiene que haber una masa crítica suficiente, que sea consciente de nuestra realidad existencial y cambie nuestra dinámica vital. Que esta gran egomanía, el ego es necesario, pero tiene que ser un ego controlado y que impere nuestra conciencia no local, nuestra supraconciencia. Entonces, cambiará totalmente la dinámica de nuestra civilización. Esto es lo que he visto en nuestros pacientes. O sea, que los sigo con muchísimo interés porque es una enseñanza verlos realmente. Yo le hago una pregunta porque hay personas que hasta ahora están llegando a conectar un poco con el tema. Hay otras que vienen en el canal durante mucho tiempo. Pero hay personas que llegan y se preguntan, Megan, ¿qué es lo que sucede? O ¿cuáles son esas experiencias que usted empezó por su propia investigación? Mientras que yo lo he leído en los libros, que también soy un investigador de tiempo completo porque amo este tema. Gracias a este tema, mi vida es otra vida completamente diferente y mi casa está llena de libros por todas partes. Usted tuvo la oportunidad como médico de estar ahí, de estar ahí con el paciente y eso me parece maravilloso. ¿Qué descubrió de esas experiencias de los moribundos? ¿Qué sucede en detalle con esas personas, doctor Manuel, cuando están viviendo su proceso de transición? Es otro fenómeno más frecuente de lo que la gente se imagina. Son las vivencias de los moribundos. Les quiero decir una cosa para la tranquilidad de todo el mundo. El final de la vida es de paz, de armonía. El paso al final no es doloroso, no es traumático. Es una cosa de paz y de armonía. ¿Qué son estas experiencias de los moribundos? Le pondré un ejemplo claro de un paciente que tuve. Un paciente, mi hospital es un hospital del nivel 3, quiere decir de la máxima especialización. Con orgullo le tengo que decir, por ejemplo, que mi servicio es donde se hizo el primer trasplante de hígado de España en el 1980 y tantos. Llevamos en mi hospital casi 2.000 trasplantes de hígado, con una supervivencia que se acerca a los 5 años, el 80%. Es un hospital de referencia. Recibimos enfermos con patologías muy complejas de todo el país. Mucho cáncer de esófago, de páncreas, de colon, de recto, trasplantes, etc. O sea que allí, lógicamente, el médico lo que tenemos que intentar es curar. Si no podemos curar, paliar. Pero siempre, ¿qué hemos de hacer? Consolar. Hemos de consolar siempre. El médico tiene que consolar siempre. Curar si no puedes paliar y si no consolar. Pues lógicamente, como vemos patologías muy graves, he visto morir a mucha gente. Y la muerte le puede decir, curiosamente, que quizás porque tengo ya más sensibilidad por lo que he vivido, he leído, estudiado en mi situación actual, que le puedo asegurar que cuando el último momento de la muerte de una persona, se nota que algo se va, algo sale. Lo que llaman el prana, el chi, el ki, esta energía vital, la supraconciencia. De manera que cuando sale esto, se va, lo que queda allí ya no es la persona, es algo, es un cuerpo, es materia pura, es totalmente distinto. Pues en este proceso de las vivencias le tengo que decir lo siguiente. Recuerdo un caso puntual, concreto y bien cierto. Un paciente diagnosticado de cáncer de esófago. Por la edad, en el cáncer siempre hay que hacer el diagnóstico local, el diagnóstico de extensión y el estado general del paciente. Según estas tres cosas, entonces hay protocolos para actuar quirúrgicamente, quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera. Este enfermo había pasado ya todas las posibilidades y estaba ya moribundo, no se podía curar. Y recuerdo que pasando visita a la familia, yo les dije, este paciente ya está en situación terminal, yo les aconsejo sedarlos. Es decir, se les pone un cóctel con jodolantina, fenergam, una serie de medicamentos para tranquilizarlos, para que el paso final, pues, les quitas la angustia, el posible dolor, etcétera. Aunque el final del todo, ya les he dicho, que no es doloroso. De acuerdo con la familia, la obsedamos. Entonces pasó visita. El próximo día por la mañana, al llegar a mi servicio, estaba la familia, me vino al despacho, me dio las gracias de todo lo que se había hecho por su padre. Y me dijo, oiga doctor, le queremos preguntar una cosa que nos llamó mucho la atención. Digo, dígame, ¿qué es? ¿Qué pasó? Yo ya tenía experiencias de esto, ya me lo imaginé. Dice mi padre, pues, como a usted le pusieron aquel cóctel, quedó tranquilizado, pues, quieto, tranquilito, como dormido. Respiraba muy suavemente, pasó un tiempo así. Dice, pero, escuche, hubo un momento, bruscamente, que se despertó y se puso a hablar, dirigido a los pies de la cama. Oiga, y se puso a hablar con mi madre, y mi madre hacía años que había muerto. Y después de hablar con mi madre, nosotros quedamos, pero todos sorprendidos, se giró a nosotros y nos dijo, que no habéis visto que vuestra madre está aquí, en los pies de la cama, que me viene a buscar. Quedaron de piedra los hijos, no entendieron lo que pasaba. Y después de decir esto, el paciente volvió a quedar en estado de somnolencia y al cabo de poco rato se murió. Esto es frecuente, es decir, que seres queridos muertos, su conciencia no local, su supraconciencia, en momentos determinados pueden aparecer para ayudarnos. Y él, en aquel momento, pues su supraconciencia estaba ya muy a flor, a punto de salir, pues contactó, no la vieron los hijos porque estaban más materializados, la energía de la madre era muy sutil, él sí que la pudo ver. Pero vio a su esposa y les habló, dice, pues sí, que no habéis visto que vuestra madre ha venido a buscarme. Esto es más frecuente de lo que se crea. Y lea libros, Elizabeth Kubler-Ross, según que ha leído cosas de ellas, la psiquiatra suiza que fue a Estados Unidos y fue la que realmente empezó a trabajar seriamente con los moribundos, con la muerte, ya sabe que sus trabajos son importantísimos. Es doctora Noris Causa de más de 20 universidades de todo el mundo, con sus trabajos, es la que realmente empezó a trabajar seriamente con los moribundos. Pues ella habla de estos fenómenos, son más frecuentes de lo que nos pensamos. ¿Qué es esto? Una prueba más objetiva de lo que estamos diciendo. Cuerpo, energía de baja frecuencia, mente, energía de alta frecuencia, supraconciencia, energía sutil, nuestra realidad estructural. Es eterna, es holística con la energía primera. Esto perdura siempre. Esto es otra manifestación de nuestra supraconciencia que vio la supraconciencia de su esposa, lo que llaman el espíritu. El espíritu. ¿Ha leído usted algo de Allan Kardec? Allan Kardec, claro que sí. Es un medium. Lea el libro de los moribundos, el libro de los mediums, donde explica, por ejemplo, la psicoquinesia. ¿Qué es esto? Pues los espíritus tienen capacidad de hacer mover por energía cosas sólidas. Una silla. Yo, por ejemplo, tengo el caso de mi hermano, que se murió joven. Y por la noche, el día que se murió, le puedo decir una cosa, en mi casa, unos ruidos tremendos. A medianoche, moviéndose cosas. Una cosa que, desde el punto de vista científico, es totalmente inexplicable. ¿Cómo puede ser que se mueva una silla sin que nadie la mueva? Y ruidos. Es decir, son espíritus que, de mi hermano, que había fallecido en aquel día, pues que están aún en una situación de tránsito hacia una situación distinta. Miren una película que se llama Nuestro Hogar. No sé si la has visto. Chico Javier, claro. Una película. Mírala, que es interesante. Nuestro Hogar. Por YouTube la abre y pone película en español completa. Mírala. Que habla muy bien de la transición de una persona y allí se habla muy bien de lo que es la reencarnación y el paso y lo que es la vida y lo que decimos la limpieza de impurezas en cada encarnación que tenemos. Doctor Manuel, le hago una pregunta muy personal. ¿Cómo era, o cómo era, más que cómo era, cuál fue el cambio que dio el doctor Manuel Sanz antes y después de haber conocido todo lo que usted hoy nos está compartiendo? Porque usted siguió siendo un hombre de la ciencia después de eso, lo sigue siendo, por supuesto. Y en qué cambia la vida del doctor Manuel, porque usted bien lo decía al inicio, que indudablemente usted ha sido uno de los grandes beneficiados de poder haber entendido todo esto. ¿Cómo vive su vida hoy? ¿Cómo cree usted, a pesar de que cada uno la vive como quiere, cuál es el ideal de la vida que nosotros tenemos que vivir? Evidentemente, yo como científico respeto y es fundamental el método científico. Piensen que el método científico ha permitido en los últimos 100 años doblar la vida media de la humanidad. Antes, a los 40 años, la gente fallecía. Hoy, en Cataluña, por ejemplo, tenemos la vida media de 85, por encima de los 80, 85-83 en la hembra y en el varón. Es decir, que el método científico es fundamental. Yo, como médico, jefe de un servicio de cirugía, cirujano, como profesor universitario, como investigador, tanto en investigación primaria con animales de experimentación, como clínica en la cabecera del enfermo, uso continuamente el método científico. El método científico es fundamental, materialista y realista. Pero hemos de aceptar que, aparte del método científico, hay algo más. El método científico nos ve como materia, que somos cuerpo y mente. Y la mente secundaria es un epifenómeno de la materia, de nuestra neurona. Y aquí se acaba todo. Y con la muerte física, el método científico le dice, como la neurona es la actividad mental, es un epifenómeno de la neurona. Al morirse con la muerte física, pues desaparece nuestra existencia. El método científico le dice, el materialista, que la muerte es el fin de nuestra existencia. Esto no es verdad. En absoluto, en absoluto, tenemos una vida mucho más gloriosa después de nuestra vida tridimensional. Por lo tanto, método científico yo lo respeto, pero lo pongo en su sitio. Y mi ego lo necesito, pero lo controlo. ¿En qué he cambiado fundamentalmente? Lo mismo que mis enfermos. Me he vuelto mucho más intuitivo. Me he vuelto una persona en la que controlo mucho más el ego. Procuro en mi dinámica vital, mi rol vital, impere el altruismo, la empatía, la bondad y, sobre todo, el amor. Es decir, todos somos uno. Es decir, el universo es uno. No estamos separados. No nos podemos separar. No nos podemos ver a distancia. Sino que lo que le pasa a otro, me pasa a mí. Lo dijo Ernest Hemingway, en quien toma las campanas aquí en España. Dice, cuando suenan las campanas por un difunto, parte y yo también he muerto. Es decir, hacemos un todo. Y esta visión tan amplia del universo que uno ve cuando se le abre su conciencia, le hermana a toda la humanidad. Y, por lo tanto, su dinámica cambia totalmente. O sea, no aceptas ya premeditadamente una competitividad excesiva, traumática, que pueda afectar negativamente a una persona. Te vuelves mucho más limpio, más claro. Lógicamente, todo el mundo tiene sus aspiraciones. Pero lo haces de una manera, digamos, mucho más limpia, en que impere la empatía, el amor. Es decir, en esto he cambiado fundamentalmente. Se vive... En mi vida, en mi capital, no lo hago. Claro, se vive muy diferente. Porque lo que usted acaba de decir, lo digo por mí, yo también he tenido un cambio profundo en mi vida. Cuando, después de investigar, de estudiar, de hacer entrevistas a tantas personas que han tenido encuentros cercanos a la muerte, pues me llevan a entender la responsabilidad de aprender a vivir distinto. Donde nosotros, a veces nosotros creemos, doctor Manuel, y lo hablaba con alguien hace unos días atrás, que cuando uno está en el momento del final de la vida, que le dicen, si usted se arrepiente de todo lo que ha hecho, sus pecados serán perdonados y ya, se lavó las manos y se acabó. Y usted decía, hace unos minutos atrás, que hay personas que en sus encuentros cercanos a la muerte le han dicho que se han encontrado con ellos mismos y con sus propios errores. Que no es un juicio, ni nada de este tipo, pero que uno mismo logra darse cuenta en cierto momento de todas las equivocaciones que hemos tenido, seguramente para corregirles. ¿Qué piensa usted de eso? Totalmente de acuerdo. Nos han enseñado un Dios, un Dios castigador, un Dios que hasta cierto punto, pues, estricto. Y esto no es la realidad. Esto no es en absoluto la realidad. El Dios que es la energía primera, la energía cuántica universal, la que, por el concepto creacionista, que ya está en la Génesis, en el Antiguo Testamento, es decir, es el creador de todo el universo, nosotros somos parte de este universo, somos polvo de estrellas nosotros, con una conciencia que es parte de esta energía primera. Este Dios es amor. Hemos de aceptar más el Dios de Espinosa, el que propuso Espinosa. No es un Dios temeroso, sino que es un Dios de bondad, de amor, de perdón. Es muy humano que tengamos nuestros defectos y tengamos nuestras caídas. Es muy humano y muy lógico que nos pase, pero esto no tiene más importancia que el reconocerlo, levantarse y continuar el camino, y procurándolo caer otra vez, sin más problemas. No hay que temer, no hay que tener miedo. Tenemos un Dios que es puro amor. Tenemos Dios dentro. Por ejemplo, la filosofía oriental, Paramahansa Yogananda, yo no sé si ha leído algo de usted, la autobiografía de un yogui, yo le aconsejo que lo lea, que es una maravilla. Dice, nuestra conciencia no local, nuestra supraconciencia, Dios en nuestro interior, es la expresión finita del infinito. La energía primera está en cada uno de nosotros. Víctor Hugo lo dijo también. Dice, tenemos Dios en nuestro interior. Y Jesús, los creyentes, los católicos, cuántas veces en el Nuevo Testamento, Dios dijo, estáis hechos a imagen y semejanza de Abba, la conciencia del Padre, porque somos, tenemos una conciencia, que es holística, respecto a la conciencia primera. Holística quiere decir que tiene las mismas propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades de la energía primera? Que también las tiene nuestra conciencia. Omnipresencia es eterna. Nuestra conciencia es eterna. Es omnisciente, lo sabe todo. La intuición nos lo dice. La intuición es aquello que nos dice sin razonamiento, nos dice la verdad siempre. Y en tercer lugar, la omnipotencia lo puede hacer todo. Nuestra conciencia tiene las tres propiedades. Es holística respecto a la energía primera, a la conciencia primera. Einstein también lo dijo muy claramente. Dice, no, yo no creo en este Dios de temeroso, castigador que ustedes están predicando. Dice, existe un Dios, sin lugar a dudas. Ella habla de una energía primera, una energía cuántica universal, que es la que lo ha creado y lo mantiene. Dice, ¿por qué existe? Dice, porque si usted mira el universo, hay una perfección absoluta. Si hay una perfección absoluta, es porque sigue unas leyes. Y si hay unas leyes, es porque una inteligencia superior las ha puesto. Es decir, este Dios es bondad. Es un Dios de perdón. Es un Dios de amor. Por lo tanto, hemos de ir en la vida con estas ideas de no temer el caer. Lo que hemos de temer es no levantarse, no reconocer y procurar no volver a caer. Esto es lo que hemos de hacer. Doctor Manuel, he estado aquí escuchándolo y al mismo tiempo en la mente empiezan a aparecer muchas cosas que me dice, pregúntele esto. Usted ha estado en este momento que ha pasado de tener un recorrido maravilloso dentro del mundo de la ciencia. Decía al inicio de la entrevista que tuve discusiones acaloradas con personas de su misma ciencia médica. Hoy, los arzobispos o los obispos lo invitan a hablar a las personas de los encuentros cercanos a la muerte y encontramos en esto algo que se lo comparto. Tanto la iglesia como la ciencia médica se han negado a través de la historia de la humanidad en aceptar esto porque hay personas que cuando uno les dice la muerte sigue, yo lo veo constantemente cuando se despiertan y me dicen ¿cómo se le ocurre la iglesia? O sea, se despierta una furia enorme a aceptar una evidencia que cada día aparece más porque cuando conversamos de este tema cada vez que yo presento un programa en el canal más personas del mundo entero me escriben yo tengo un testimonio yo tengo un testimonio yo tengo un testimonio usted que está en la mitad porque usted está en este momento en la mitad con una sabiduría maravillosa en una edad maravillosa con un recorrido maravilloso ¿usted siente que la ciencia y la religión están evolucionando en apertura para aceptar estos temas y hablar de estos temas de una manera diferente? Sí sí, sí por suerte están cambiando mire hasta el siglo XVII imperó la religión la religión de una manera dogmática que era no solo las normas de culto del culto sino que imponía la dinámica vital de la gente con el renacimiento a partir del siglo XVII con Descartes Newton Laplace se apartaron de estas normas la ciencia se apartó de esta gran presión y dominio de la religión hasta el punto que usted sabe que muchos de ellos lo pasaron mal con la inquisición Galileo etcétera por aportar nuevas ideas que eran ya no estaban de acorde con la imposición religiosa hasta el siglo XVII se separaron totalmente y la separación fue tan importante que se estableció un abismo total entre ciencia y religión metafísica entre materia y espíritu había un abismo eran totalmente incongruentes uno con otro hasta el punto que Descartes el creador del método científico pues dijo mire la ciencia nos cuidaremos de la materia y la religión que se cuide del espíritu que esto es una cosa totalmente aparte que no tiene nada que ver con la materia y así hemos evolucionado hasta el siglo XVII y XVIII y perdura aún en muchas mentes este abismo esta separación entre ciencia entre materia y espíritu entre ciencia y metafísica religión filosofía ¿qué es lo que ha permitido que esta diferencia desaparezca y llegue a un momento que en este momento cada vez son más las mentes que reconocen que ciencia materia y espíritu ciencia y religión son las dos son lo mismo exactamente lo mismo están perfectamente unidas se complementan una con la otra no son antagónicas no hay un abismo sino que se complementan ¿qué es lo que lo ha conseguido? lo ha conseguido la visión cuántica la física cuántica esta disciplina nos ha permitido ver por sus principios que el espíritu la materia y el espíritu es lo mismo ¿qué nos dice la física cuántica? la física cuántica ya sabe que estudia las partículas subatómicas y nos dice que todo es energía el principio del universo es energía y la energía tiene dos propiedades fundamentales ni se crea ni se destruye y está en continuo estado vibratorio se propagan ondas electromagnéticas de frecuencias y longitudes de onda de altura y frecuencia variable entonces los principios básicos de la física cuántica nos permiten explicar las experiencias cercanas a la muerte y esto cada vez los científicos lo ve más por ejemplo lo que yo le decía a usted antes un científico es incapaz de poder explicar por un método científico que un enfermo que está muerto que estoy reanimando me explique exactamente con toda clase de detalles que está pasando en otras habitaciones de un hospital y hay casos descritos esto es frecuentísimo por ejemplo es muy evidente el caso que lo ponen de ejemplo un enfermo que está reanimando en Estados Unidos explicó exactamente lo que estaba pasando en aquel momento con toda clase de detalles las personas que habían como iban vestido color del vestido en Australia en las antípodas ¿usted cree que esto científicamente es explicable? no esto es explicable de otra manera cuánticamente es explicable una de las leyes fundamentales de los principios fundamentales de la física cuántica es la transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo fenómeno estudiado por Einstein por Rosen por Bohm y por Bell ¿qué quiere decir esto? que usted coge dos partículas que estén relacionadas las separa a la distancia que usted quiera modifica una y la otra presenta exactamente la misma modificación estando a años luz de distancia hay una transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo esto le puede explicar perfectamente que a mí un enfermo que tengo allí muerto él puede ver y saber exactamente qué está pasando a distancia otro fenómeno importante el pasar estructura usted ha visto la película Ghost por ejemplo claro fue de las primeras películas que se hicieron una película interesante hay aspectos muy ciertos estamos hablando de hace más de 20 años yo creo que esa película tiene más de 20 años es que escuche las experiencias cercanas a la muerte ya están en el año 2500 antes de Cristo en el libro egipcio de los muertos en el libro tibetano de los muertos Platón en la república habla de un caso del soldado Er armenio que en una batalla lo dieron por muerto se recuperó no lo estaba y explicó una experiencia cercana a la muerte Platón exactamente lo mismo que están explicando nuestros nuestros pacientes hoy día el hombre en un momento que tuvo capacidad intelectiva y racional tuvo ya experiencias cercanas a la muerte durante toda la historia de la humanidad lo que pasa que la religión lo ha intentado esconder esto no iba y el método científico esto no iba si ha visto la película Ghost por ejemplo usted se acuerda que él entra y sale atraviesa las estructuras sólidas con una facilidad tremenda esto desde el punto de vista científico no se explica desde el punto de vista cuántico es perfecto usted sabe que el átomo es un núcleo con unos electrones si usted pone el núcleo imagínese que es el núcleo se imagina usted que es una pelotita de golf y la pone en el centro del campo del Barça yo soy del Barça no sé si usted es del Barça yo soy del Barça claro que sí los electrones los electrones giran a distancia pero a kilómetros de distancia hay mucho espacio entonces ondas electromagnéticas pueden pasar perfectamente por este espacio es decir la nuestra conciencia sutil que son ondas electromagnéticas de elevadísima frecuencia puede pasar perfectamente entre los espacios de los átomos y explica perfectamente lo que vemos en la película Ghost que ellos cuando está su conciencia su supraconciencia en el momento que lo matan sale su supraconciencia él atraviesa estructuras sólidas esta transferencia de información es decir que la física cuántica está estableciendo un nuevo paradigma que tiene un impacto extraordinario tanto desde el punto de vista conceptual universal como desde el punto de vista conceptual en la existencia humana en este sentido hemos de considerar al ser humano como acuérdese de esto un complejo cuántico coherente es decir que todas nuestras energías están sincronizadas son coherentes cuando se rompe esta coherencia es cuando aparecen las enfermedades esto es el principio de la medicina de la medicina energética es decir que la física cuántica nos está permitiendo comprender que ciencia materia y espíritu son los dos extremos de una misma cosa la energía usted sabe que una de las propiedades de las partículas subatómicas que nos demuestra la física cuántica de Broglie y Bohr lo demostraron es que la partícula se puede manifestar como partícula como materia y como onda como energía en realidad onda energía y partícula son los dos extremos de una misma cosa que es la energía que es lo que hace pasar la energía a partícula lo que se llama colapsar la energía la conciencia la inteligencia por esto nosotros somos co-creadores del universo desaparece el determinismo del método científico nosotros creamos materia nuestra conciencia es capaz de colapsar la energía por esto en la filosofía oriental nos hablan de maya maya que es maya es una ilusión todo lo que vemos material es una ilusión lo creamos nosotros es materia que nosotros colapsamos entonces vemos que materia y espíritu no son dos cosas antagónicas son los dos extremos de lo mismo de la energía por lo tanto ciencia y espiritualidad y religión y metafísica no son antagónicas son situaciones de una misma cosa la energía la energía que se puede manifestar de muchas maneras y según se manifieste de una manera lo aborda el método científico según se manifieste de otra manera lo aborda la física cuántica pero esto nos demuestra que todo es lo mismo por lo tanto esta separación de este abismo entre ciencia y espiritualidad materia y espíritu no es cierta y esto cada vez es mayor el número de científicos que están abratando esta realidad estructural de nuestro universo quería preguntarle precisamente claro que sí doctor Manuel quería preguntarle precisamente eso porque cuando uno empieza a mirar yo siento que en este momento estamos viviendo un cambio con humanidad muy bonito y esa resistencia o por lo menos esa apertura que se está teniendo pues está siendo de gran beneficio para todas las personas y le voy a explicar por qué de gran beneficio todos los días yo recibo mensajes doctor Manuel de personas que están viviendo su proceso de duelo un proceso de duelo muy fuerte porque murió su hijo porque murió su esposa porque murió su esposo porque murieron sus padres y cuando aparece algo tan maravilloso como esta investigación y este descubrimiento y este aporte que usted nos hace y nos dice hay vida después de la vida hay vida después de la muerte si queremos llamarlo muerte a mí la palabra muerte no me gusta mucho porque tiene una connotación de dolor muy profunda ¿cierto? cuando hablamos de muerte inmediatamente biológicamente es un tabuy muy fuerte pero cuando cuando le decimos a una persona que está viviendo ese duelo como usted lo está haciendo en este momento con nosotros hay vida después de la vida la vida sigue cambia inmediatamente el sentimiento de una persona así le cueste poco a poco aceptar esta nueva realidad totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo es decir que esto es uno de los aspectos que pienso que realmente necesitamos los que realmente entendemos nos preocupa investigamos hemos de intentar por todos los medios y a usted le felicito con lo que está haciendo con su labor extender este concepto porque hemos de proporcionar esta realidad estructural enseñar esta realidad que esto proporciona un bien a la humanidad tremenda sobre todo en el duelo como usted ha dicho esto es frecuentísimo el duelo el duelo lo pasan fatal se creen que es la separación definitiva y no y esto esto es una cosa que ayuda es la realidad existencial y ayuda a soportar los momentos de grandes dolores porque uno piensa que esto no es el final es una separación momentánea que todos es lo más democrático que hay la muerte porque todos pasaríamos por ella es decir es una cosa que ayuda muchísimo a la gente pienso por lo tanto que hemos de insistir mucho en extender esta realidad y cada vez es mayor se hacen congresos se hacen ya lo ve usted youtube se hacen cada vez es mayor el número de personas interesadas y métodos para difundir esta realidad de nuestra existencia y del universo que somos una energía sutil que es eterna que es cósmica que es que es que es que es Dios que tenemos Dios que somos tenemos nosotros somos holísticos respecto a esta energía primera por lo tanto la muerte es un paso en una situación energética distinta pero en ningún momento es el fin de nuestra existencia como quiere demostrar el método científico y cada vez piense que en Estados Unidos en una estadística que se hizo el 4% de la población en algún momento de su vida tuvo manifestación o tuvo sensación de un fenómeno paranormal que llaman ellos es decir un fenómeno que se escapa de la explicación materialista de un método científico del tipo que sea es decir que esto es una realidad objetiva que ya no se puede esconder aquí hay algo atrás de esto doctor Manuel si usted lo comparte conmigo y pues esta es la visión que yo tengo cuando uno entiende que la vida sigue es diferente el comportamiento de uno a cuando uno cree que la vida acaba ¿por qué? porque lo que yo por lo menos en mi despertar espiritual producto de todo lo que he venido aprendiendo la vida me dice a mí venga un día tendremos que responder por las cosas que nosotros hacemos en esta existencia y cuando hablo de responder no estoy hablando de juicio ni castigo estoy diciendo que las cosas que nosotros durante esta existencia hagamos o esa vida que nosotros vivimos hoy es producto de algo que ya ha venido aconteciendo a través de mi evolución ¿qué piensa usted de esto doctor Manuel? ¿vivimos más responsable cuando se o deberíamos vivir más responsable cuando sabemos que la vida continúa? yo he notado en mí un cambio importante como le decía antes pero no es un cambio en el sentido de que pienso que tengo que dar cuenta sino que es una cosa que ya me sale de mí es decir en el momento que uno tiene ya sensación de que es algo más que cuerpo y mente la mente o conciencia neuronal como epifenómeno de la materia del cerebro sino que tenemos algo más que es nuestra auténtica realidad existencial esta supraconciencia que es eterna cuando uno ya contacta con ella de alguna manera de una manera natural es lo que dicen los enfermos es que no puede de una manera consciente hacer mal la otra persona incluso incluso mire que le diré matar a un animal ya ve que le digo es decir es vida es universo está todo unido esto es el concepto de Gaia no sé si lo conoce el concepto de James Lobley Gaia la hipótesis de Gaia que hay una unión en todo el universo está todo correlacionado todo es uno entonces el actuar va contra ya la esencia de uno no lo haces cambias porque tienes que evolucionar porque te pueden castigar porque no 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 es que te sale de dentro ya está en contra tu dinámica vital de hacer algo mal hecho algo que esté intencionalmente sea negativo yo no sé si usted conoce por ejemplo el pensamiento de Teilhard de Chardin no sé si ha habido algo un jesuita la frase de Teilhard de Chardin que dice que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas exacto entonces piense que casi los comulgan por sus principios evolucionados él habla de un principio alfa y un final omega él dice que nuestra vida es un camino para ir eliminando todas las impurezas las imperfecciones esta es nuestra vida en la dimensión humana y pasar de alfa hasta omega en el momento que llegamos a omega hemos eliminado las impurezas es lo que en la filosofía oriental dirían la iluminación en aquel momento esta conciencia ya definitivamente es Dios son los avatares son personas ya totalmente evolucionadas entonces si aceptamos esto yo lo acepto no sé cuál es su visión la reencarnación es una realidad completamente claro completamente la reencarnación es una auténtica realidad hay sumamente trabajos por ejemplo no sé si ha leído los trabajos de Stevenson que recoge miles de casos objetivamente con notarios demostrados de la Universidad de Virginia o sea que hay cosas con la hipnosis avanzada también es decir se recuerdan vidas pasadas negar esta realidad es otra realidad por ejemplo ya sabe que hay casos descritos sumamente llamativos que no tienen ninguna explicación científica ni materialista niños que no han estado en un país que van a un país conocen a la gente las calles y no solo esto sino que se ponen a hablar el idioma que ni habían estudiado y que ni sabían que existía el idioma de otro país o sea son cosas tan evidentes tan objetivas que intentar negar esta realidad la iglesia apólica usted sabe que hasta el año 500 la aceptó totalmente la reencarnación fue después que la negó y va en contra la reencarnación es una auténtica realidad son vidas que vamos teniendo para precisamente lo que dice Téjar de Sardén ir eliminando impurezas hasta llegar a la iluminación al punto omega como dice él es decir llegar en un momento de eliminación total de nuestro camino Dios nos pone en un juego es un juego que nos ha puesto sí es un juego lo veo igual nos pone en un camino es un juego es un juego que hemos de ir eliminando dándonos cuenta de nuestra realidad eliminar impurezas y entonces llega un momento que volvemos a ser él volvemos a ser Dios estamos hechos a imagen y semejanza de Dios lo dijo Jesús esto para los católicos tiene que pesarles mucho esto somos auténticamente nuestra super conciencia es holística tiene las mismas propiedades que tiene el holograma total tiene la conciencia primera la energía cuántica universal después en el año usted sabe que desde el punto de vista científico hubo un gran descubrimiento en el 2012 en el CERN el CERN sabe que es el acelerador de partículas donde se investiga la energía atómica con fines pacíficos en Suiza es un gran acelerador enorme de kilómetros hay unos electroimanes que condicionan permiten que las partículas vayan a unas velocidades tremendas próximas a la velocidad de la luz y en el choque se van formando partículas pues en el CERN se descubrió en el 2012 el campo de Higgs Higgs no sé si ha oído hablar Higgs después le dieron el premio Nobel y se le llama precisamente ¿qué es el campo de Higgs? se le llama la partícula de Dios ¿qué es esto de la partícula de Dios? ¿por qué se le llama partícula de Dios? porque antes se pensaba que había un vacío y esto no es cierto todo el universo está lleno de la energía primera de esta energía esta conciencia esta energía primera cuántica universal que ha hecho todo el universo que nos ha hecho a nosotros y es esta partícula es la prueba del Big Bang de la energía primera en el momento que se realizó el Big Bang la gran explosión es decir la energía primera colapsó una energía y la transformó en materia es lo que se llama colapso de la energía y allí se hizo un magma primero después las galaxias y el universo actual pues el resto de esta explosión es la partícula de Dios la partícula del bosón de Higgs que se llama se descubrió en 2012 es decir que formamos este todo universal por lo tanto yo creo que es lo que decíamos que estamos en un juego y hemos de ser conscientes que estamos en un juego estamos aquí nuestra conciencia nunca puede desaparecer porque es eterna infinita es una parte de la energía primera y haremos tantas vidas como sea necesario para eliminar las impurezas hasta llegar a la iluminación y no nos asustemos que nuestra vida es eterna no se acaba nunca nunca se acabará ¿cómo podemos descubrir nuestra a mí me preguntan mucho y no sé si usted se la ha preguntado oye doctor ¿y cómo podemos descubrir lo que dice usted esta energía primera? hay cuatro métodos para descubrir y contactar con nuestra energía cuántica universal con esta supraconciencia con esta energía que es holística respecto a la energía la primera las ECM y las vivencias de los moribundos yo tampoco le aconsejo que le den un trompazo en la cabeza que se muera lo recuperen y tenga una vivencia los traumatismos por drogas esto no lo aconsejo pero es uno de los caminos las que estudiamos normalmente la mayoría son ECM postraumáticas por hemorragias por traumatismos por drogas etcétera segundo y esto es importante la meditación ¿qué es la meditación? ¿se lo ha pensado usted alguna vez? mire la meditación es fundamental porque consigue eliminar cerrar nuestras puertas que nos permiten contactar con el mundo exterior nuestros órganos sensitivos y sensoriales evitamos el bombardeo de estímulos externos entre externos y internos saben que está calculado que tenemos más de 60-70 mil estímulos diarios que tiene que gestionar nuestro cerebro en la meditación por lo tanto cerramos nuestros órganos sensitivos y sensoriales eliminamos los bombardeos de estímulos sepan que el 80% de los estímulos entran por la vista o sea la vista es la zona donde mayor entrada y recepción tenemos de los estímulos externos entonces hay un primer paso que uno nota pérdida de la conciencia del cuerpo es decir el cuerpo físico uno no se da cuenta no es consciente de su cuerpo una segunda etapa en que uno tiene una sensación de paz de armonía y una tercera etapa de expansión de abertura de que formas parte de todo este universo y siempre la conciencia la supraconciencia se mueve en el presente en el momento actual en el ahora el ego se muere en el pasado y en el futuro es enemigo del presente la supraconciencia se mueve en el presente la meditación nos lleva al presente y es en este lugar donde podemos contactar con nuestra supraconciencia es decir mediante la meditación segundo método tercer método hay casos descritos personas que tienen grandes crisis provocadas crisis psicológicas profundísimas por problemas sociales familiares económicos por el tipo que sea es decir personas incluso que piensan en el suicidio que pierden están en una auténtica crisis profundísima existencial en estos momentos a algunas personas se les abre la luz y el tercer método es el método que usted ha dicho antes es si uno tiene esta sensación y necesidad empieza a leer libros a buscar cosas es decir actuar su vida que se mueva en esta dinámica vital positiva de altruismo empatía ayudar a la gente no hacer mal amoroso y empiezas a leer libros gente o sea que te puedan documentar y se te va abriendo la conciencia y empiezas entonces a volverte más intuitivo y a ver cosas estas son las cuatro maneras en que podemos ver nuestra superconciencia y cuanto antes la veamos más rápido haremos nuestro camino de eliminación de impurezas que es lo que tenemos que hacer el concepto de eliminación de impurezas me gusta mucho ese concepto este no es mío es de Teilhard de Chardin pobre de mí es de un jesuita Teilhard de Chardin es un gran jesuita que dijo esto eliminar las impurezas en cada ciclo de dimensión humana vamos nunca podemos ir marcha atrás siempre vamos mejorando hemos de ir hacia adelante nunca vamos peor vamos hacia adelante hasta que llegamos al eliminar todas las impurezas esto es importante doctor Manuel es una maravilla no yo estoy aquí completa porque usted me ha dado una explicación científica de algo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo como es la meditación y soy meditor meditador y en la meditación he encontrado la paz la tranquilidad había una frase que uso con mucha frecuencia doctor Manuel que un día no sé en dónde la leí pero me gustó cuando decía que cuando uno ora a Dios lo escucha pero cuando uno medita uno escucha a Dios cuando uno ora Dios lo escucha pero cuando uno está meditando uno escucha a Dios porque en el silencio que es algo que poco nos gusta a los seres humanos detestamos el silencio sí claro llegamos entramos a la casa y prendemos el silencio claro pero resulta que en el silencio está la magia de la vida o sea esa comunicación linda que podemos llegar a tener con nosotros mismos usted dijo algo hermoso y es estar aquí en el presente donde en el presente no existen problemas no existen inconvenientes no existe nada y yo creería que del 100% de la vida yo no sé qué porcentaje podríamos nosotros vivir en el presente en una vida como la que llevamos actualmente es muy difícil ya le he dicho que el bombardeo que tenemos de estímulo son más de 60 70 mil es tremendo los tiene que gestionar todos el cerebro lógicamente la mayoría pues no tienen sentido ni pasan a subconsciente porque sería imposible pero quiero decir una cosa que nosotros para contactar con la energía primera que esto es la espiritualidad esta necesidad la gente piensa que Dios se pondrá a nuestra altura esto no es cierto somos nosotros que nos tenemos que contactar con su energía es decir nos tenemos nosotros que poner en situación para contactar con él ¿cómo? pues eliminando la tormenta cerebral que tenemos que nos condiciona al ego claro hemos de estar en el presente hemos de estar con una mente tranquila viviendo en un momento sin pensar en el pasado ni en el futuro el pasado crea remordimientos por malas cosas que hemos hecho y el futuro angustia e incerteza el presente no hay ni pensamientos ni recuerdos ni nada está la mente clara tranquila nos estamos poniendo en un campo donde nuestra supraconciencia se pone a la altura de la energía primera la energía primera nunca vendrá en plena tormenta en plena egomanía nuestra por lo tanto hemos nosotros de meditar o hacer lo que sea necesario para ponernos en esta situación propicia vivir el momento presente es entonces existencia llega un momento que el momento presente es existencia es ser es vivir no hay nada más uno siente la auténtica lo que llaman parana en sánscrito chi en chino ki en japonés es la energía vital es nuestra supraconciencia que sale somos presencia esto solo es factible en el momento presente en el ahora en este momento justo nunca en el pasado ni en el futuro quiero decir una cosa también la oración devota es una manera de meditar es una manera de romper el contacto con el mundo exterior con las tormentas exteriores de estímulos y centrar nuestra atención no en el presente pero es lo mismo en la energía superior es decir que el orar devotamente devotamente es una forma de meditar es una forma de evolucionar ir hacia el momento presente donde es posible que aflore nuestra supraconciencia es el terreno de la superconciencia el momento presente doctor manuel me devuelvo a hace unos no sé unos cuantos minutos atrás cuando usted decía algo y de ahí surge la pregunta que le hice seguidamente cuando usted hablaba de que tenía un paciente que estaba en estado moribundo y empezaba a recordar muchas cosas de su vida usted decía el término que usted utilizaba era no era un juicio pero que era esas vivencias de aquellas cosas que había tal vez hecho o que había dejado de hacer ese patrón se repite también constantemente no no es cien por cien esto Bruce Grayson hace una clasificación en grupos depende de si es completa o no completa la experiencia cercana a la muerte la CM no siempre lo presentan pero hay enfermos yo tengo algunos que me lo han dicho que hablan primero de la salida sorpresa no saben qué les pasa y desde la altura ven su cuerpo que estamos allí reanimando por ejemplo un caso de un sanitario de nuestro hospital que nos conocía me dijo oiga estaba allí usted el doctor tal y tal la transfusión me hizo sangre usted me hizo masaje me pinchó el corazón el anestesista me intubó el nombre me dijo el nombre y ella estaba muerta con electroplano y haciendo un masaje y ella estaba fuera y lo vio desde arriba después intentó tocarme y su sorpresa es que pasó otra vez mío yo no me enteré es lo que hemos dicho antes y no solo pasó otra vez mío sino que pasó a las paredes y me contó que estaba pasando en otras salas del hospital después después encuentran a veces seres de luz llaman ángeles seres de luz que les orientan pueden encontrar familiares ella encontró contactó con su madre tuvo una alegría tremenda después hablan del túnel del puente lo que sea y la luz y cuando llegan a la luz la sensación de paz de armonía de gozo y sobre todo de amor es extraordinaria a un tindel jamás en este momento es cuando unos pacientes me han dicho doctor como si fuera una pantalla de cine en un momento he visto mi pasado presente y futuro mi vida no lo dicen todos pero algunos lo han visto vi pero en un momento mi pasado mi presente y mi futuro y encontrarme en esta situación tan placentera los seres de luz me dijeron usted tiene que volver tiene que terminar su ciclo en la dimensión tridimensional humana y ellos dicen yo no quiero volver yo quiero quedarme aquí es frecuentísimo que lo digan dicen usted tiene que acabar otros lo piden por los hijos por responsabilidades algunos dicen que quieren regresar y completar su ciclo por las responsabilidades que tienen pues algunos lo dicen y ven su vida y lo que usted me decía yo le he contactado esos enfermos en ningún momento tienen sensación de que son juzgados nunca sino que son ellos mismos que dicen tengo pena de ver que hice una cosa mal hecha es el mismo él que se autojuzga no hay alguien ningún juez que te diga te castigo por esto que has hecho esto mal es cada uno uno mismo ¿por qué? porque su supraconciencia no lo olvide es omnipresente omniscente y omnipotente lo sabe todo es Dios es energía primera esta supraconciencia y esta supraconciencia ella sabe lo que es bueno lo que son los arquetipos de Carl Jung por ejemplo lo que está bien y lo que está mal es el mismo que se juzga por esto cuando vuelven su rol vital cambia y una de las cosas que llama la atención es que se vuelven mucho más buenas personas altruistas empáticos bondadosos claro pues doctor Manuel yo estoy encantado y yo soy atrevido al decirle esto que le voy a compartir ahora pero me encantaría que nos volviera a acompañar me encantaría que la vida nos lo permitiera y que usted aceptara la invitación y que pudiéramos estar juntos nuevamente donde usted nos siga contando sus experiencias sus investigaciones su conocimiento hoy recibí una cátedra magistral maravillosa de la espiritualidad con la ciencia donde entra la física cuántica donde usted me explicó a mí por primera vez la meditación desde una vista completamente diferente una mirada diferente que guau que maravilla el aprendizaje para mí ha sido enorme por eso estoy muy agradecido y ojalá que usted nos pueda dar la oportunidad de volverlo a escuchar y seguir aprendiendo de todo lo que usted tiene en su corazón porque lo hace de corazón este es una su corazón hablando a través de su cerebro para que todos nosotros podamos aprender cosas maravillosas y me encantaría que lo tuviéramos nuevamente con nosotros pues si les puedo ayudar pero no olvide lo que le he dicho antes que yo no pretendo ni me siento capaz de enseñar sino que lo que intento es hacer pensar que lo que hemos dicho lo piensen lo racionalicen y entonces tienen que llegar ellos a conclusiones propias nosotros yo les he hablado objetivamente los datos que yo he recogido de mis pacientes a lo largo de mi vida profesional entonces estos datos son objetivos a mí me han contado estos enfermos después yo lógicamente he estudiado he leído he hablado con gente muy experta etcétera para buscar explicaciones y complementar pero lo que les he dicho es objetivo y es real entonces lo que yo quiero es que las personas que puedan ver esto y oír esto piensen que yo no les enseño nada sino que les digo unos datos objetivos que ellos lean estudien piensen mediten y racionalicen lo que yo les he dicho y lleguen a sus conclusiones esto es lo que les quiero que me gustaría lógicamente si usted ve que yo le puedo ayudar en otro momento claro que sí siempre estoy dispuesto a intentar aparte de esto usted me debe cuando vaya a Colombia una visita a Bucaramanga y yo le debo una visita cuando usted regresa a Barcelona yo me preocuparé de orientarle guiarle y enseñarle a Barcelona cosas que usted no ha visto de acuerdo esto también está en pie completamente de acuerdo y espero que la vida nos permita que eso se cumpla doctor Manuel porque créame que será un gusto enorme admiro mucho las personas que como usted dedican parte de su vida usted durante muchos años sanó el dolor físico de tantos pacientes hoy sana el dolor espiritual y emocional de más pacientes todavía porque cuando usted trabaja como médico uno a uno pues para llegar a una cifra de millones es muy complicado porque me alcanza la vida pero a través de lo que estamos haciendo hoy que es llegar a las redes sociales a través de ese interés suyo de investigar créame que está sanando muchísimos más que los que físicamente sanó y cada vez que usted se investiga cada vez que usted aprende más y cada vez que comparte más bueno yo creo que ahí allá hay muchos mucha satisfacción en ese reino de energía o de Dios como querramos llamarlo que están muy satisfechos de esa gran labor que usted ha venido haciendo me llena de gozo sus palabras la verdad si puedo hacer bien y hago bien a la gente es realmente lo que más realmente me motiva en estos momentos se lo digo en serio es lo que más me motiva pues ha sido un placer compartir este rato con usted este tiempo y estoy totalmente a su disposición o sea cuando usted necesite mi modesta colaboración cuente con ella doctor Manuel muchísimas gracias mil gracias Dios le bendiga muchas gracias gracias para usted para su familia un abrazo muy especial todas las personas que nos están viendo que le puedo asegurar son miles de personas miles de personas le envían a través mío su agradecimiento hay muchas mamás llorando sus hijos después de esto ese sentimiento de dolor se disminuye y así cada persona que está viviendo su proceso por eso le digo hoy usted es un sanador de almas un sanador de espíritus y eso es algo eso es algo maravilloso muchísimas gracias Dios le bendiga a usted y a su familia gracias por este tiempo que nos dedicó y créame que esa aceptación de esa invitación lo tendré muy presente para que muy pronto podamos estar en vivo y en directo con las personas para que aquellos que quieran preguntar doctor Manuel y qué pasa con esto y doctor Manuel y qué ha descubierto y podamos compartir con estas personas que están sedientes de esta información muchísimas gracias Dios le bendiga muchas gracias gracias a usted y viva Colombia que ya sabe que yo la quiero mucho muchísimas gracias a todos ustedes un abrazo muy especial por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas un abrazo para todos ¡Gracias!